Se avecina una vuelta al cole que, lógicamente, podemos entender que los padres y los profesores puedan estar preocupados, pero han de saber que pueden estar plenamente tranquilos porque será sumamente garantista. Y para eso el Gobierno de Castilla-La Mancha lleva trabajando desde hace muchísimo tiempo para que esto sea posible, como digo, invirtiendo, contratando, adquiriendo nuevos equipos y dispositivos tecnológicos que faciliten la interacción y la educación y también con esos grandes profesionales que, a partir del día 9, van a estar en las aulas con nuestros hijos y con nuestras hijas para hacerlo posible.